Gracias. 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 Ahora sí se oye, ¿no? Ahora sí. Pues muchas gracias, José Luis, por tu amable presentación, como siempre. Hoy venimos aquí a presentar al rey don Francisco de Asís. Y digo presentar porque este buen hombre hasta hace muy poquito, incluso hasta hoy, es conocido siempre por lo mismo, ¿no? Lo llaman Paquita, Francisca, Paquita Natillas, Pusilánime, bueno, el típico de voz aflautada, débil, debilucho, conspirador. Son un montón de tópicos que se repiten y se repiten y se repiten sin cesar alrededor de la figura de este hombre. Y hasta ahora, incluso hoy en día, muchos historiadores, en los cuales me incluyo yo también, hemos cometido el error de ir repitiendo esto con edad preconcebida de este hombre sin tan siquiera sentarnos a ver si es verdad. Porque muchas veces asumimos que lo que está escrito es verdad. Y no nos planteamos de que bien pudiera ser que este señor haya sido visto por una homofobia imperante en el siglo XIX, que Isabel II haya sido vista por una misoginia imperante también en el siglo XIX, en el siglo XX. Eso no nos lo planteamos y nos quedamos con el concepto, nos quedamos con la idea de que Francisco de Asís, pues por el simple hecho de ser homosexual, que era homosexual, o sea, no pasa nada. Y que Isabel II, por el hecho de tener amantes, que tuvo amantes, ella era una especie de casquibana. Entonces, ella no era ninguna casquibana tampoco y este señor tampoco era ese posilánime que nos pimpa. Entonces hay que intentar centrarnos un poco y ver la realidad que esconde este personaje y su mujer, que yo creo que son los dos grandes personajes del siglo XIX que están sin biografiar. A nivel político, Isabel II está muy bien biografiada, por Isabel Burdiel, por ejemplo, que hizo una magnífica labor a nivel político, pero a nivel personal es una señora que todavía no está biografiada. Lo primero que hay que tener en cuenta del rey Francisco es esto. El rey Francisco nace en el absolutismo, nace en el trienio liberal, ¿eh? Nace en el trienio liberal, pero un trienio que es una pantomima que dura muy poquito tiempo y nace en pleno trienio liberal, como un infante por derecho divino. Y muere en el constitucionalismo de su nieto, Alfonso XIII. Es decir, él nace en un absolutismo, pasa todo ese intento constitucionalista que tiene España en el XIX, con tantas rebeliones y tantas revoluciones y tal, como un protagonista, evidentemente, como rey consorte, y muere en la España liberal de Alfonso XIII. Muere con 80 años, que es una cantidad de años tremenda para una investigación. Es decir, es algo muy difícil de hacer. Entonces hay que tener muy presente que este hombre, el rey Francisco, vive 80 años muy complicados y, por lo tanto, eres una figura muy complicada. Porque él es muy absolutista, eres muy constitucionalista, eres muy conservador y eres muy liberal. Es decir, todo eso es Francisco de Asís. Y Francisco de Asís tiene bastantes facetas. Él tiene esa famosa teoría medieval de la dualidad. Una cosa es Paquito y otra cosa es el rey Francisco. Y eso él siempre lo deja muy claro en todas partes. Esto lo voy a pasar rápido porque esto, bueno, Ricardo ya lo ha explicado, ¿no? Lo de la muerte, la boda y todo esto. Entonces lo voy a pasar rápido, rápido. Y, bueno, esto es interesante. Esto es una carta que el rey Francisco, bueno, el entonces infante Francisco, duque de Cádiz, escribe a su primo el conde de Montemolino. Esto es antes de la boda. Se está tratando todavía la boda. Y él, aquí, le reconoce unos derechos. Le dice, cásate tú con ella porque los derechos los tienes tú. Y como los derechos los tienes tú, tú eres quien te tienes que casar. No me quiero casar yo. No me hagas pasar ese mantrago de casarme yo con Isabelita. Entonces, él se lo pide. Por supuesto, esto, como hemos visto, como muy bien ha explicado Ricardo, pues no se lleva a cabo. Pero lo importante es empezar hasta aquí, a partir de aquí, a partir de 1846, que es cuando él se convierte en el rey Francisco de Asísa. Hasta ahora era un hombre, claro, aquí tenemos que ver la distinta visión. Una cosa es la visión que tenga la alta política, que es la visión que nos ha enseñado Ricardo en esta conferencia que ha hecho él antes, sobre lo que opinaban los embajadores, lo que opinaba. Y otra cosa es la visión que tenía el pueblo. ¿Qué visión tenía el pueblo de su nuevo rey? Como Francisco era hijo de los infantes liberales o los infantes poloquesistas, Francisco de Paulefra y Luisa Carlota, que tienen esta leyenda liberal, esta famosa leyenda de que Luisa Carlota les petó un guantazo a Calomarte y le quitó la ley, la pragmática para quemarla, la anulación de la pragmática para quemarla. Y entonces, toda esta leyenda aún vive, esta leyenda de Francisco de Paula, que sale llorando el 2 de mayo y el pueblo entero se levanta a defender a su infante. Todo esto vive todavía en el recuerdo español y, por lo tanto, él es el hijo de los infantes liberales. Y, por lo tanto, él es entendido en cuenta como un infante progresista. Entonces, hay muchísima popularidad. Francisco de Asís, como infante, como duque de Cádiz, tiene muchísima popularidad en España, que es lo que Ricardo también nos ha dicho. Esto es el pueblo. Es lo que he dicho antes, una cosa es lo que opinemos nosotros, esta cosa es lo que opinen los embajadores, ministros y tal. Pero, bueno, es un príncipe, él es una reina, se tienen que casar y no hay vuelta de hoja, ¿no? Lo que es un matrimonio de Estado en toda regla, como ha habido tantos. Y, al principio, la convivencia bien. La convivencia bien empieza el periodo del rey consorte, que va de 1846 a 1868, que es cuando la gloriosa los expulsa a los borbones españoles. Al principio, la convivencia, como digo, va bien. No hay ningún problema. Más o menos se sobrellevan, más o menos se sobrellevan, pero ocurre algo que Ricardo también ha dejado un poco abierto antes, que es la gran rebeldía de Isabel II. Isabel II es muy rebelde, Isabel II ocasiona lo que se llamó como la cuestión de palacio. ¿Y qué es la cuestión de palacio? Se hace público y notorio que Isabel II tiene como amante al general Serrano. Hasta tal punto de que el pueblo se entera, se comenta en la prensa, se comenta en las cancillerías, se comenta en las cortes, de que Serrano tiene una relación extraña con Isabel II. Salen a pasear juntos, van a la ópera, y mientras tanto el rey Francisco no sabe muy bien qué hacer. Porque el rey Francisco, cuando llega a ser rey, lo primero que hace es pedir, que es algo muy curioso, le pida a nuestro embajador en Londres, un memorándum de qué hace Alberto allí. Para hacer yo lo mismo aquí. Porque como yo no puedo meterme mucho en política, eso es lo que él dice, como yo no me puedo meter mucho en política, porque soy el rey consorte, a ver qué hace Alberto, que se metía mucho en política, pero bueno, a ver qué hace Alberto, para evitarlo aquí nosotros también. Y en todo esto aparece esta cuestión. Francisco se hiere en el ego, porque claro, se hace público, que el matrimonio no funciona. Y él se marcha del Palacio Real. Él se marcha y se va a... Está un tiempo en el Río Frío, luego está también en el Pardo. Él se aparta de ahí. Y esto llega a unos niveles de tensión tan grandes, que incluso se... en todos los aspectos, porque eso es una rebelión de Isabel II. Isabel II se rebeta contra su marido, contra su madre, que la manda a freír espárragos, porque la vuelve a echar otra vez. O sea, la reina María Cristina, que es la reina de los moderados, la verdadera reina de España, porque es quien controlaba hasta ahora mismo a su hija, como si su hija fuera un títere, se ve expulsada de España. E Isabel II se convierte en la reina ingobernable. Hace fiestas nocturnas, se queda bailando hasta las tantas de la madrugada, no atienda a los ministros... Entonces esto llega a unos niveles de tensión, que dicen, bueno, habrá que hacer algo con este señor, con el general Bonito, como lo llamaba ella. Habrá que hacer algo con Serrano. Porque ella, como un adolescente, pues como hacen los adolescentes de hoy, que pintan I más S, ¿no? Corazóncito. Pues ella igual. Ella en los árboles pintaba I más F. Isabel más Fernando, que era el general Bonito, como decía él. Ella estaba completísimamente enamorada Francisco, ¿no? De hecho, Fernando pensaba en su padre, Francisco, Francisco. Ella estaba completamente... Era un adolescente de 16 años, o sea, no se nos pudiese dar a cabeza eso. Sin padre, sin madre, búsqueda de amor constante, de una figura paterna por todas partes, porque es que no lo encontraba. Esta chica no tenía una figura paterna. Y Francisco, que ahora empezaremos a verlo, no era ninguna figura paterna. Francisco era otra cosa. Pero figura paterna no. Entonces, aquí está ya esto. Intentan echar al general Bonito, al general Serrano. No pueden, porque Isabel se niega. Isabel amenaza con apticar al trono. ¿Y qué deciden hacer? Bueno, pues vamos a coger a Francisco. Y esto lo descubrimos el otro día Ricardo y yo. Vamos a coger a Francisco y vamos a proclamar una regencia. Y vamos a poner a Francisco como regente, al rey de Francisco como regente, hasta que Isabel II sea un poquito más mayor, tenga un poquito más de luces, y puedo un poco llevar esto. Francisco evidentemente dice a mí no me paséis muerto. Esto os lo quitáis vosotros como podéis de aquí. Y al final, hasta la propia Isabel II llega a unos episodios coléricos, de depresión, una cosa tremenda, porque esto se les da de las manos. Una barbaridad. Esto llega a decir, Isabel, lo que le dice es, bueno, esto es Doroso Cortés, un espía, un político cristino de los moderados, lo que le dice a María Cristina. La reina le dijo al rey que será mejor que se marchase a París o a otra, bueno, a otra parte del extranjero. O sea, que se vaya de aquí. El rey Francisco, que se vaya. Y el rey Francisco llega a escribir esto a su primo Montemolín. Donde le dice que no puede entrar en desgracias de todo lo que le pasa, pero, lo que le quiere decir es, yo pensaba que estabas tú mal en el exilio, pero al revés, quien está mal soy yo. O sea, él tampoco encuentra muy bien su papel, él hace una proclama a los españoles, diciendo, españoles, la reina está siendo manipulada. pues, cerraron. No hay más remedio, y al final, Serrano es expulsado en un episodio muy grotesco de la corte. Es expulsado de la corte, a la reina se le llama al orden, al rey Francisco se le llama al orden también, y le dicen a Francisco, imponte. Imponte hacia esa cría, intenta, más o menos, llevar esto como buenamente se pueda, aunque no era nada fácil, porque Isabel ya se había levantado en rebeldía, que esto nunca se ha visto, pero Isabel, fue una señora, bueno, una chica en este momento, muy, 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 muy rebelde. Se rebeló contra todo el mundo, y costó mucho mantenerla, costó mucho mantenerla, más o menos así. Y por otro lado, al rey Francisco le empezaron a llegar, pues, golpes laterales. Por un lado, su hermana, Luisa Teresa, Luisita, como le llaman en familia, se casa con el duque de César, que es este señor que vemos aquí arriba. Un matrimonio desigual, aunque aceptado por las cortes, aceptado por la corona. Esto todavía vale. El rey Francisco lo acepta, y luego llega la matralla. El infante don Enrique, duque de Sevilla, se casa con la hija del conde de, la hermana, perdón, del conde de Castella, que es Elena de Castelví. Esta chica, Elena, había sido camarista de las hermanas de don Francisco, por lo tanto, él la conocía bastante bien, y se casa con esta señora, sin aprobaciones de la reina de las costas. Entonces, don Enrique es expulsado de aquí, él se queda sin su hermano, queda un peso importante para él, pesa todo lo que había pasado, él se empieza a quedar solo. Y él aquí rompe con su familia. Con este matrimonio, que es otra de sus hermanas, Josefa, la llamada Infanta Pepita, se casa con un poeta cubano y político progresista, muy amigo de Prim. Esto ya para Francisco fue un shock. Este matrimonio él nunca, nunca, nunca lo trajo. Jamás. Y esto fue tremendo. Rompió a la familia por completo y Francisco se aparta. Se aparta de sus hermanos, menos de esa Teresa y de las más pequeñitas, y se aparta del padre. Llega un momento que hay una muy mala relación entre Francisco de Asís y Francisco de Paula, porque Francisco de Paula había apoyado a Isabel II en todo este proyecto de habido antes con Serrano. Entonces, como el suegro había apoyado a la nuera en la relación con el amante, Francisco de Asís rompe con el padre. Y como el padre también había apoyado este matrimonio, que se hizo oculto en 1848, en Valladolid, rompe todavía más con el padre y rompe con la hermana y a la hermana la expulsan de París. O sea, la expulsan hacia París. Es decir, Francisco se queda solo. Se queda sin nadie y por eso aparecen estos personajes de Asís. Francisco hay que tener en cuenta que es un personaje muy, muy manipulable. Francisco, de momento, luego ya se vuelve más duro y luego se vuelve totalmente inmanipulable. pero hasta el momento es un personaje muy manipulable y es un personaje a quien se le acerca una curiosa camarilla. Fulgencio López, que había sido confesor de su madre. La monja de las llagas, la famosísima y así conocida por patrocinio. Martín Rodón, su primer secretario, su primer amor. Juan Quiroga, Seracín García de Soto, con el clonar, que con este señor ahora veremos que también hay aquí un problema. Adelantamos aquí, Martín Rodón fue, es, es, por lo menos lo que yo he encontrado, el primer amante masculino conocido, por lo menos a nivel documental, que tiene don Francisco. Es un secretario que en Navarra ocurre algo porque él, cuando es infante, es destinado a Navarra, como, a usar desde la princesa, creo que es, ¿no? donde está él, en Navarra. Y allí, el infante Francisco de Paula le manda una carta, esto es 1845, más o menos, le manda una carta, mi infante es 44. Y le dice, eh, por la extrema familiaridad que estás teniendo con tu secretario, Martín Rodón, me lo voy a traer a casa para que no sigan saliendo estas historias y tú estás tiquitecito. Entonces, eso se lo dice y se trae a Martín Rodón, eso es antes de que sea rey, y ella cuando es rey. Entonces, esta camarilla es la que rodea a don Francisco. Una camarilla extremadamente conservadora. Una camarilla extremadamente absolutista. Esto es el último germen del absolutismo que queda en palacio. Porque Francisco de Asís, en el fondo, tenía ese carácter de derecho divino. Yo soy rey, yo soy infante porque así Dios lo ha querido y yo soy rey porque así Dios lo ha querido. Eso dice una carta. Entonces esto provoca el famoso ministerio reláctado, que es un ministerio en el cual toda esta camarilla presiona al rey Francisco para decirle oye, hasta ahora tú no has tenido ningún poder, eres un hombre, te tienes que imponer hacia esta chica, hacia tu mujer y por lo tanto impone un ministerio. Es decir, impone un gobierno, porque en aquel momento le llaman ministerios, pero es un gobierno, impone a un presidente de gobierno, un presidente del consejo de ministros. E imponen a este señor, que es el, bueno, es este, ¿no? Es el afingalje de Soto, que es el conde de clonar. Lo imponen, él consigue imponerlo y es un ministerio, es decir, un gobierno que dura nada. Es que dura 27 horas. Eso dura nada, eso es un desastre, un total caos. La mayoría de los miembros de la camarilla son expulsados. Martín Rodón, que es, digamos, este amante que tenía él, también es expulsado. Casi todos son expulsados de la zona más inmediata del rey Francisco. Y Narváez ordena arrestar al rey Francisco en sus habitaciones. Eso es un escándalo. Porque, claro, el pueblo no está muy enterado de lo que pasa. Entonces, cuando se comunica que Narváez, que ha dado un zapatazo sobre la mesa y ha vuelto a asumir el poder otra vez, y ha apartado a clonar, encierra al rey Francisco en sus habitaciones, la gente se acerca curiosa a Palacio, de, bueno, ¿qué ha pasado? Porque habéis encerrado al rey. Y, incluso, hay un informe donde se piden mandar al rey Francisco a Segovia. Y mandarlo allí, apartarlo un rato, un tiempo de en medio, lo que pasa es que eso, al final, no se lleva a cabo. Este es el primer y único intento fuerte que tiene el rey Francisco, muy mal aconsejado, para intentar tomar un poco el poder en la corte. Porque en la corte, a la hora de la verdad, lo que no se estaban dando cuenta es que ni Isabel II tenía el poder, ni Francisco tenía el poder, porque quien tenía el poder era la reina María Cristina, que era la reina de los moderados, como he dicho antes, era un poco quien controla todo esto. En 1852, ocurre el atentado del Buda Menina. El famoso, es este sacerdote que intenta matar a Isabel II, que ya estaba la chata nacida, muy chiquitita, y, bueno, ocurre este atentado. Que, incluso, hubo un informe posterior, hasta estos puntos llega lo que yo siempre llamo la leyenda negra, ¿no? Una leyenda negra que hay alrededor de estos personajes, que nos ha gustado siempre, pues, mientras peor sea todo, más nos gusta. Y, entonces, hay un informe que dice que el rey Francisco de Asís fue quien urdió todo este complot para que el cura Merino atacase a su mujer y la matara. Y, entonces, claro, eso es un lío tremendamente bestial en aquel momento. Y, al final, bueno, eso quedó un poco en el aire, pero estamos, claro, hay que tener en cuenta lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo están intentando hacernos creer que el propio rey está intentando desmontar todo el chiringuito desde el interior, ¿no? Entonces, eso es algo tremendamente fastidioso para todo esto. Y aquí lo he querido reflejar esto porque el rey Francisco es un señor muy carlista. Él era tremendamente carlistón y él intenta unos acercamientos con la rama carlista. él intenta, en 1851, acercarse un poco a su primo Carlos VI. Bueno, Carlos VI carlista, entiéndase. En 1861, a través de su hermana Luisa Teresa, duquesa de César, la que hemos visto al principio que se casaba con el duque de César, entra en contacto con don Juan carlista para... porque don Juan quiere intentar irse del carlismo. don Juan era bastante liberal y quería acercarse a su prima otra vez, quería volver y bueno, se entró en contacto con su prima, Luisa Teresa, para ver qué forma llegar. Y eso le dijo Francisco por el cantor, porque el de Francisco siempre quería ser un poquito como el que midiera entre la rama liberal y la rama carlista. Una, que lo intentara, otra cosa es que eso, de verdad, si quiera. Y luego, él estaba muy empeñado en casar a su primogenita, la infanta Isabel, popularmente conocida como la chata, con el futuro duque de Madre, Carlos VII. Ese era un empeño que él tenía y todo eso está en el archivo consular. Y ese es un intento que él tenía de querer casar y fue un intento tremendo, incluso llegó a haber hasta reuniones secretas para intentar casar a la infanta chata, a la infanta Isabel con el futuro duque de Madre. Estos son los hijos del matrimonio. Luis, Fernando, María Isabel, Francisca, que es la infanta Isabel la chata, María Cristina, Francisco de Asís, el futuro Alfonso XII, Concepción, Pilar Paz, Eulalia, y Francisco de Asís Leopoldo. Pero bueno, son muchos, lo que pasa es que, como vemos, la gran mayoría muere en la infancia y aquí tenemos a los hijos que sobreviven al matrimonio. La chata, Alfonso XII, Pilar, Eulalia, que está abajo, y Paz, la que está arriba. Estos son los únicos hijos, hijas y hijos, que sobreviven al matrimonio. Y ahora entramos a uno de los temas que tanto gusta a todo el mundo, que es, son hijos del rey o no son hijos del rey. Esto, hombre, sin una prueba de ADN, pues no hay forma de demostrar si eran hijos del rey don Francisco o no eran hijos del rey don Francisco. Hubo una infanta, la infanta María Cristina, en 1854. Fue una niña que duró muy poquito. La infanta duró muy, muy poquito tiempo, por lo tanto, bueno, no aparece casi en la estereografía. La cual, él se niega a reconocer. Él no reconoce a esta infanta y cuando la va a presentar en la corte, reclare un protocolo, un protocolo que dice que cuando nace un niño y una niña, pues el rey tiene que presentarlo en la corte, ¿no? Entra a una salita donde están todos los cortesanos y con la bandecita, pues va enseñando al niño. Esto lo ha hecho él siempre, menos con María Cristina, que se niega a hacerlo. Dice que no lo hace y entonces lo hace el presidente del Consejo de Ministros que dice eso de señores o majestad, el rey presenta la serenísima infanta, etcétera, etcétera. Pero el rey guardó profundísimo silencio. Esto es un informe que manda el embajador francés. Lo manda a Francia y explica, él se queda en estado de shock porque él dice, el informe es muy largo, dice, es que entramos todos y vemos como el rey entra, se pone al lado del presidente y como la marquesa de Pobar, que es la... Bueno, él estaba ahí, ¿no? Creo que sería como la haya de la niña o algo así. Y el presidente son quien presentan a la niña y el rey Francisco está allí calladito, no dice ni pío y todo el mundo se ha quedado un poco de ¿qué está pasando aquí? Y eso también se retracta luego en Alfonso XII, en el futuro Alfonso XII. Porque cuando él nace, incluso un poquito antes de nacer, ya se plantea que el Papa Pío, Pío Nono, Pío IX, sea el padrino del futuro príncipe de Asturias, ¿no? Y el Papa Pío dice que, hombre, que... como corren tantos rumores y tantos bulos y tanta cosa, él no puede ser padrino de un hijo que no sea hijo del padre y de la madre. Y entonces utiliza un poco al Padre Claret, que era el confesor de su majestad, y esto se... se manda ahí. Porque dice, la reina ha asegurado que el padre de la prole que espera es de su augusto esposo. Pero, en una carta amatoria al oficial de referencia, ha escrito de su puño y letra que dicha prole debe atribuirse a su oficial en cuyas manos está la carta. Este oficial siempre se ha pensado que es el famoso el Riquepuch Molto. Del cual, no se ha visto una imagen nunca, porque hay una imagen por lo largo en internet, pero ese no es el Riquepuch Molto. Nunca se ha visto a ese señor, nadie sabe muy bien quién es este hombre, porque aquí todo el mundo ha hablado de Puch Molto, pero no se ha molestado siquiera a ver este hombre de dónde sale, porque ahí sí hay alguna cosita escrita, pero tampoco hay mucho. Y... yo no sé hasta qué punto en aquel momento se creía que de verdad era Puch Molto o fue algo que surgió de forma posterior, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, dice al oficial de referencia, pero no dice en ningún momento ningún tipo de nombre. Igualmente, el padre Claret dice esto que hemos estado hablando antes, ¿no? De bueno, ella dice que sí es el padre, el rey Francisco, por lo tanto, y el papa Pío IX, acepta ser el padrino de... de la proye. él, está empeñadísimo, esto ya es otra cosa, ahora volvemos a ver a los hijos, pero vamos a terminar con las hermanas que hemos empezado antes, esta es la infanta, Amalia, que se casa con el príncipe de Alberto, que antes hemos visto que también era como un candidato a la madre Isabel II. Esto es un empeño del rey Francisco. El rey Francisco dice, yo tengo que casar por lo menos a una de mis hermanas con un príncipe. Y entonces, él hace un... escribe cartas a todas las casas reales, escribe cartas a todos los parientes recios, y dice, por favor, vamos a buscarle a alguien apañado a mi hermana. Y le buscan a Alberto de Baviera, que se casa, y esta... aquí se empieza, pues esta... familia, ¿no? de los Borbón Baviera, que luego vendrán... vendrán hasta aquí. Y esta es su otra hermana, la infanta... María Cristina, la infanta boga, la infanta tonta, que es como la llamaban, que se casó con el infante Sebastián Carriera. Un infante portugués, hijo de la tremendísima princesa de Baviera, carlista, que decide volver otra vez al régimen liberal, porque le conviene también mucho, y lo que le dicen es, bueno, como esta infante es incasable, eso lo dice Francisco, como mi hermana es incasable, cásate con ella y te aceptamos eso. Entonces se casa con su hermana y así ya consigue colocar a todas sus hermanas, a las hermanas más pequeñas, que él siempre actuó como una especie de padre. Porque el rey Francisco actuó como una especie de padre para las hermanas más pequeñas, ya que su padre, el rey, el infante, don Francisco de Paula, se había casado en segundo matrimonio con la operista Teresa Redondo, que es la señora que vemos aquí, y habían tenido a este chico en 1851, 52, que es Ricardo, futuro duque de San Ricardo. Entonces, claro, estas niñas, las infantas, vivían en las hermanas más pequeñas y en el palacio, bajo el tutelaje del hermano, vivían bajo el tutelaje del padre. Hacer una serie de viajes oficiales, la pareja real, porque esto también es algo que da muestra de que había como cierta unión, ¿no? Porque hubo un momento de entente cordial entre los dos. y se refleja en esto, de 1858 a 1866, hacer una serie de viajes importantes por toda la península para darse a conocer. El rey Francisco, en 1864, creo que es, sí, en 1864, él va a Francia en solitario. En un viaje oficial, se va a Francia. Estas son fotos que he puesto aquí, fotos familiares de ellos. Unas fotos un poco así, de aquella manera. Y aquí entramos en otro debate que tanto ha interesado siempre cuál era la sexualidad del rey Francisco. ¿Qué pasaba aquí? ¿Cuál es la verdadera impuncia de todo esto? Porque, evidentemente, para conocer el personaje hay que conocerlo todo. Aunque esto, que es lo que insisto yo siempre, no es el quite a la cuestión. O sea, el hecho de que el rey Francisco sea homosexual o dice de ser homosexual no es el debate. El debate de aquí es que hay que conocer al rey Francisco. Y esta es una de sus facetas. Lo tiene 20.000 más. Pero bueno, aquí hay que intentar responder. Siempre se ha hablado de hipospadias, que es una enfermedad porque estaba esto de que él tenía que orinar sentado. No podía orinar de pie. Entonces, la hipospadias que es que la uretra no está, digamos, en el grande, sino que está más abajo. Por lo tanto, no puede orinar de pie. Cualquier persona que la tenga. Pero la hipospadias no te da una infertilidad. Hace que sea más complicado el tener descendencia. Pero Enrique IV, por ejemplo, también en Enrique IV, el de Francia, también tenía hipospadias. Que yo me enteré el otro día. Entonces, aquí hay una serie de reyes que tienen hipospadias, gente normal, y tienen hijos. Así que es algo que hay ahí. Y algo que yo lanzo como teoría un poco arriesgada, pero que cada vez que vamos investigando está teniendo más visos débil de su juventud, es que él fuera hermafrodita. O sea, que tuviera algún tipo de intersexualidad. Porque él, en 1841, 42, y dedo de mi infante, acude a un médico especialista en hermafroditismo. Donde le dice el médico que ya es demasiado grande para solucionar el problema que él tiene y que se tiene que aguantar ya. Entonces, posiblemente, él sea hermafrodita. O tenga algún tipo de hermafroditismo, algún grado de hermafroditismo. Y que no había sido tratado. Esto también se ve en otros miembros de la familia o algo parecido como es el infante Luis de Orleans, el hijo de la infanta Eularia, nieto de Isabel II y por lo tanto de Francisco de Asís. Y también se ve algo muy parecido a esto con la infanta Josefa Carmela, que es una hermana de Carlos IV. O sea, que de ahí siempre hay algo, incluso la famosa, el famoso anecdotario de Fernando VII con el tamaño que tiene. Entonces, todo eso siempre hay ahí que los borbones tienen algún tipo de problema genital. Y yo cada vez estoy más convencido, aunque sea una teoría personal mía, de que el rey Francisco era hermafrodita. Yo tuve la suerte en Epine de escuchar una grabación de voz de él inaugurando una biblioteca, inaugurando la biblioteca de Epine. y yo me la puso el cronista local y yo lo he dedicado al cronista local, digo, bueno, había pasado un minuto de la grabación, digo, bueno, a ver si termina esta señora de hablar. Y habla el rey Francisco. Y me dice, no, no, este es el rey Francisco. Y era una voz completamente femenina, una voz que yo pensé que era una mujer. Digo, bueno, cuando viene esta señora, con un francés parisino, perfecto. Y entonces, hay cosas ahí. Y yo estoy intentando rescatar, bueno, intentar acercarme a los descendientes, el médico, a que él va, porque sí que tienen archivos. Me gustaría ver a ver qué pasa ahí. Porque ahí, ahí tienen que haber algo raro. Los archivos médicos, en el archivo de palacio, los registros médicos del rey Francisco han desaparecido. Ahí no hay nada. Está la carpeta vacía. O sea, que es que no hay nada de nada. Está la carpeta vacía que te pone el informe médico del nacimiento de su alteza real, el infante don Francisco Duque de Cádiz. Nada. Está la carpeta, que tú la abres, ahí no hay nada. Entonces, es algo raro, raro, raro. Y estos son los presuntos amantes, aparte del famoso Meneses que ahora veremos, que dicen que tienen. Martín Rodó, que sé que hemos visto antes, hablan de la condesa de Campo Alánzio, que dicen esto de que ella iba aquí y tocaba la marcha real cada vez que él iba a verla. Y luego la soprano Hortensia Schneider, que esto era un amante, era una gran amiga, una gran amiga que él tuvo en el exilio. Lo que pasa es que iba mucho a verla y también se dijo que podía ser un amante. Pero, el famoso, entre los famosos, es Meneses, Antonio Ramos de Meneses Morrillas Carreño, que es nombrado Duque de Baños. En un momento determinado, aparece el asunto Meneses. Pero el asunto Meneses está ya en prensa, porque aparece este señor de la nada, Antonio, bueno, Meneses, aparece de la nada, y aparece que gana, en el distrito de Bar de Robres, como diputado. Con 322 votos, de 322 votantes. Es decir, con mayor absoluta. Gana un señor allí, que ni siquiera es de allí, y ni siquiera la gente de allí lo conoce. Y gana, en manera absoluta, como diputado en Bar de Robres, y entra, como diputado en costes. Este es el famoso asunto Meneses. Aquí es cuando aparece Meneses. Poco después de que aparezca Meneses, en escena, como político, como diputado, es cuando entra, a formar parte de la camarilla del rey Francisco de Asís. Muy posiblemente, el rey don Francisco podría utilizar aquí algún tipo de triquiñuelo o algo, para que este señor fuera diputado por Bar de Robres. Porque, no puede ser un señor que no viva en Bar de Robres, y que ninguna persona de allí lo conozca, gane por mayoría absoluta los votos. Y así fue. Además, eso está en el Senado. Vamos a votar las cortes, que está así. Y... El Duque de Baños, el futuro Duque de Baños, es un señor muy raro. Cuando uno se pone a ver las descripciones de la época, se lo marca como un señor atractivo. No atractivo de belleza, sino atractivo de atrayente. Un señor muy atrayente, muy seductor. Y un señor que le gustaba mucho todo lo esotérico. Todo lo esotérico, todo esto. Pero, hizo un buen tándem con Meneses. O sea, con Don Francisco. Y con la entrada de Meneses en la vida de Don Francisco, Don Francisco se calma. Y es cuando llega ese intento cordial con Isabel II. Es decir, la entrada de Meneses relaja la situación del matrimonio. Evidentemente, esto no se hace público hasta 1869. Que se hace público, una vez que ya los corbones están fuera, aparece esta... Bueno, esta noticia que he puesto ya ahí, de Kil Blas, del 8 de agosto de 1869. Y es la primera vez que se hace referencia a... En prensa me refiero a todo esto. Esto que dice, la moralidad convertida... Bueno, España, ¿eh? Hablan de España. España era la moralidad convertida de unas alforjas que se echaban a la espalda de Paquita y Meneses, y la rosa de oro, que es esta condecoración que da la Santa Sede, en la cabeza de una horchatera, sirviendo de símbolo de pureza. Entonces, esta es la primera vez que se ataca todo esto. Evidentemente, ya no estaban ellos aquí. Esto ya es en 1869. Y esto es una carta de María Cristina, a su hija Isabel, 2 de mayo de 1869. Es una carta que deja muy clara cuál es la situación. Y le dice, Isabel, deberías haber seguido otro camino con Marfori. Marfori es, digamos, el favorito de la reina en aquel momento. Que se le suponía amante. Y esto te lo esclarece un poco. Pues bien sabes que la indiscreción fue uno de los males que provoca aquel desastre de revolución. La gloriosa de 1868. Hubiera sido mejor seguir el camino de Paquito con Meneses. Mucho más discreto, menos turbulento, y sobre todo, con una influencia mucho menor. El uno sobre el otro. Pues el importante, es decir, Francisco, siempre supo mantener al otro en su sitio. O sea, esto deja la situación esta un poco... Esclarecida. Yo nunca he visto hablar de esto. Es decir, nunca he visto hablar de Meneses, nunca he visto hablar de todo esta... He visto cómo se escribe y tal, pero nunca he visto que se profundice en estos asuntos. Aquí tenemos una foto del matrimonio. Y, bueno, la revolución ha quedado en desgracia de la familia real, que es la gloriosa de 1868. En la gloriosa de 1868 ellos están en el País Vasco, en Lequeitio, y, bueno, ocurre lo que ocurre, que tienen que ir del país, y aparece un famoso libro con ilustraciones que se llama Los Borbones en Pelota. Habéis puesto Pelotas, pero no, si los Borbones en Pelota, como si fueran en Singular, ¿no? Que se le atribuye a los hermanos Becker, Gustavo Adolfo Becker, pero no está muy claro, ¿no? Pero bueno, se le atribuye a ellos. Y ahí aparecen una serie de imágenes grotescas, caricaturescas, inspiradoras de esta famosa leyenda negra, donde, bueno, pues aparecen imágenes super explícitas, sexuales, eróticas y tal. En referencia al rey Francisco, aparece esta en concreto, que lo llaman el rey consorte primer pajillero de la corte. Y siempre ya aparece con la cornamenta de ciervo, en relevancia, que le ponen a su mujer los cuernos, que era un cuernudo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí cae la imagen del rey en desgracia. Y es... Claro, cae en desgracia por completo y porque se le atribuye un rol femenino al rey Francisco. Por lo tanto, se le quita la hombría. Porque en aquel momento la hombría era muy importante, no estamos en pleno siglo XIX, aunque muy liberales que fueran, no dejaba de ser lo que era. Por lo tanto, un hombre tiene que tener hombría. Si no, no es hombre. Y como el rey Francisco era homosexual, por lo tanto, no tenía hombría y por lo tanto, no era hombre. Y por lo tanto, no había sido un buen rey. Esa es la teoría que existió y que se extendió en aquel momento. Y entramos en el último periodo, que es el periodo... Voy a correr... El periodo del exilio de 1868 a 1912. Es una foto de Francisco ya muy anciano. Ellos al principio se van cuando se exilan al Cabellón de Juan y ahí es cuando se separan. Él dice hasta aquí hemos llegado. Hemos salido de Francia, yo no tengo que aguantar Isabelita, por lo tanto, aquí firmamos una separación. No es una separación real, es decir, no es algo legal, pero bueno, entre ellos sí. En la cual tú me das a mí una pensión, un régimen para ver a los niños, que ya veré mucho si cumplo, si me interesa o no me interesa cumplirlo, pero por lo menos yo me voy de aquí. ¿No? Llega un momento en que ya no se aguantaban tanto. Eran momentos de tensión importantes también. Y ahí se separan. Ella se va al pabello de Isabel, que es lo que luego más tarde se convierte en palacio de Castillo. Y él pues se va a vivir... Bueno, él se va a viajar, mejor dicho. Ahí ya vemos dónde viaja. Y ocurre el famoso duro de Carabanchel, que es cuando... Claro, estaba ocurriendo aquí en España todos esos acontecimientos políticos de lo que ha hablado usted antes, de quién va a ser el rey, qué va a pasar aquí... Y en todo ese debate, Enrique de Sevilla hace una proclama, se mete con todo el mundo como hace siempre, y el duque de Montpansier y él llegan a un duelo. En Carabanchel, en 1870, y bueno, pues el que fue herido mortal y muerto fue el duque de Sevilla, hermano del rey Francisco. El rey Francisco no tiene más remedio que hacerse cargo de sus sobrinos, hijos del duque de Sevilla, que lo que hace es que los lleva al liceo Enrique IV como alumnos internos y ahí los deja. Y bueno, él decide vivir la Bombigán y viaja. Él bajo el título de duque de Cádiz, conde de Molataya, conde de Balsay, que yo no sé este título de conde de Balsay no lo saco, pero vamos, que viaja como conde de Balsay. Se va a Bélgica, Reino Unido, entra en España, o sea, tiene el morro de entrar en España en 1872 y llega hasta Madrid y el duque de San Ricardo, luego que viene con él, su hermano, su medio hermano, llega hasta Sevilla. Van al Imperio Estrongar y Alemania, van a Egipto, al Imperio Otomano, a Dinamarca y el otro día llega hasta que estuvieron en Rusia. Que yo me quedé, no sé qué hace el rey en Rusia, pues el rey estaba en Rusia, como duque de Cádiz. O sea, empieza a viajar por todas partes y vive la Bombigán y se aparta un poco de todo esto. En un primer momento se van al 9 de la calle María Teresa de Bruselas y luego se van al 91 de Focosano Lore, que es esto. ¿Vale? Esto es el... es donde se van. Y luego se van a la casa de los 6-7. Esta casa, aquí vuelvo otra controversia, esta casa es de Meneses, no es de él. La casa es de Meneses y él... Bueno, evidentemente no es la casa entera, estamos hablando de un apartamento. Pero, bueno, una serie de apartamentos. Esta casa es de Meneses y se van a vivir juntos. Porque aquí empieza algo que, bueno, hay que empezar a subir un poco si lo vemos con la perspectiva actual y Meneses se convierte en una especie de pareja. ¿No? Porque ya no se separaron más. Ya estaban juntos en todo momento y no se separaban en ningún momento. Y el final de su vida ocurrió aquí. En Epiné. En este... Hoy en día es el... Esto es el ayuntamiento. ¿Vale? Ellos vivieron aquí en los 6-7 hasta 1881. Ya estaba Alfonso XII siendo rey. Y muere Meneses. Al morir Meneses, que para eso fue desgarrador y un desastre, le dice a su hijo que se quiere ir de París y que se quiere ir a Epiné, que ha visto esto y que le gusta mucho. Y que su madre, o sea, Isabel II, le había prometido que le daría un dinero si se buscaba una casa y tal. Y él... Eso lo vimos en Paracio el otro día. El rey Alfonso le dice pero bueno, papá, no se te haría más cómodo para ti vivir en París y no vivir en Epiné. Y él le dice algo así como hijo mío, pero es que tú no sabes lo duro que es aguantar cada día a tu madre. Entonces él decide irse a Epiné. Allí vive bien. En Epiné vive bastante bien. Bueno, en 1878 es la boda de Alfonso XII y María de las Mercedes que él viene. Él viene para darle un guantazo con la mano abierta a Isabel II porque Isabel II no reconoce el matrimonio, no quiere que se case María de las Mercedes hija del núcleo de Montpancía. Entonces no quiere este matrimonio. Paquito dice, tú no quieres, pues yo sí quiero. Y entonces él viene para acá, pone en su sitio a Montpancía también, en su sitio protocolariamente hablando, porque Montpancía quiere pasar por delante de él y le dice, no, no, tú serás el padre de la novia pero yo soy el padre del rey, soy el rey padre. Así que quítate que paso yo. Y agarra de la mano a Mercedes. En 1882, como digo, muere en Meneses, como hemos dicho. En 1883, viaja a España, vuelve a viajar a España en 1891, que hay una foto con él y Alfonso XIII. Gente chiquitito. No viene él, no viene ni para la boda de Alfonso XII, o sea, comere Cristina, ni viene tampoco para el entierro de su hijo. Para eso no viene, viene para la boda de Mercedes. Y esta es la última foto del matrimonio. Aquí vemos ya a Isabel II, borbona napolitana total, porque tiene unos genes napoles tremendos, y a Adri Francisco, que es muy poca cosa. Ya muy delgadito, ahí a su lado. El punto y la ahí, ¿no? Y al final de su vida se llevaron bien. Es decir, toda la vida peleándose y dándose por saco mutuamente para al final de su vida ser grandes amigos. Pero grandes amigos de... Hay notitas de Paquito. Le manda a ella una carta, ¿no? Una notita a Paquito. Viene esta tarde la soprano no sé qué. Vamos a verla y le mandan una notita. Isabelita, ya voy para atrás. O sea, una cosa de... Al final de su vida ya, los whatsapps de la época, ¿no? Pues al final de su vida se llevaron estupendísimamente bien. Esta es la última foto que se conoce de él. Bueno, es una colección que viene con esta. Esa misma, ¿eh? Pero me refiero a que es la última foto porque luego no hay más fotos posteriores. Está esta, pero es un poco anterior. Está aquí sentada. Yo aquí lo veo un... Siempre lo digo, digo... Parece más rey de viejo que de joven. Aunque es un rey constitucional total, ¿no? Y aquí sale con este perrito que luego cuando eso muere se lo queda la chata. Este perrito se lo queda a su hija y sale la chata. Francisco muere en 1902. Antes, eh... Leemos esta carta y ahora hablamos de la muerte de Paquito, de Francisco. Esta carta la manda a él a un amigo, ya estando muy enfermo. Y dice... Ya solo me queda esperar la muerte, plácidamente, y rezar a Dios para que mi nombre no sea mal recordado en la historia. Con mis más y mis menos lo he intentado hacer lo mejor que he podido. Pero no ha sido fácil. Muchas personas a mi alrededor, políticos, con ganas de poder. Una esposa ingobernable. Y yo, por supuesto, que no supe hacerme un sitio. Muchas cosas callo. Y otras dudo que se lleguen a saber. Y solo... Soy capaz de afirmar una cosa. Nunca quise ser rey y me obligaron. Esta carta es Francisco de Asís. Esto resume perfectamente la vida en desgracia, o no en desgracia, pero bueno, la vida del rey Francisco. Un señor que no fue dueño de su destino en ningún momento. Un señor que no tenía muy claro lo que estaba pasando a su alrededor. Y un señor que yo creo que ni siquiera se llegaba a entender muy bien a sí mismo. Él... ordenó que se quemaran muchas cartas. Ordenó que se quemaran muchas cosas. Él tenía mucho miedo a la historia. Francisco, en una carta, dice que él tiene mucho miedo a la historia. Y al final consiguió lo que él quería. Y es que no se hable de él. Eso él lo ha conseguido. Y cuando se hable, se hable mal. Eso ya no, ¿no? Pero ha conseguido ser un olvidado. Él tenía mucho miedo a ser recordado. Y al final, pues, no está siendo recordado, ¿no? Así que ha conseguido lo que él buscaba. Francisco muere en 1902 muy mal. Francisco ya no reconoce a nadie. Francisco se está quedando ciego. Y Francisco... estaba ya completamente... no tenía movilidad. Él, en Navidad, se había dado un palpetazo en la cabeza con la chimenea. Sabía que iba bien válido total. No podía moverse. Lo sacaba en el silla de ruedas. Y él ya está... No sé si a partir del golpe o antes, pero está empezando ya a perder la memoria. Cuando llega todo el mundo... Porque, claro, la muerte... Él, en Epiné, era una especie de gran señor. ¿No? Él... Yo cuando estuve allí pregunté... Hay familias que me contaban... Pues mira, mi tatarabuelo estudió porque el rey Francisco le dio una beca. Pues la casa la pudimos arreglar porque el rey Francisco nos arregló el tejado. Pues mi bisabuela nació porque el rey Francisco pagó una ambulancia para... O sea, unas cosas... Él era como un gran señor en Epiné. Él siempre ha sido muy tacaño y ahí parece que se volvió súper solidario. Y allí en Epiné, pues claro, cuando él muere o cuando él se está muriendo, todo Epiné se concentra en las puertas del palacio. El palaciente de Epiné, ¿no? Que lo llamaban... El palacio del rey Francisco, lo llamaban. O sea, todo... El guaj... Lo llamaban el palacio del rey Francisco. Y... Llega Isabel II. Llega todo el mundo allí. Isabel II entra desesperada, ¿no? Y le dice, Paquito, Paquito, ¿qué te pasa? Y la agarra de la mano. Pero Paquito ya no la reconoce. Ya el rey Francisco no reconoce a nadie. Y el rey Francisco muere solo. Agarrado de la mano, por un lado, de la mano de su hija la Chata. Que es la única con la que... Tienen cierta conexión. Y por la otra mano, agarrado por... Es un secretario de aquel entonces, que era Palomino. Él muere. Y bueno, al morir, pues, lo traen para acá. Y lo entierran en el escorial. Su muerte ocurre muy poquito. Creo que un mes antes, ¿no? De que su nieto Alfonso XIII fuera proclamado como mayor de edad. Se llegaron a plantear incluso aplazar un poco la proclamación. Lo que pasa que no se retrasa. Y ahí lo traen. Y ahí ya, pues, lo entierran. Y vuelvo a hacer mucho hincapié en esta carta, porque es que esta carta resume lo que es Francisco. Sobre todo lo último, ¿no? Nunca que ese rey me obligaron. O sea, él se vio obligado a todo en la vida. Y solamente en el exilio, yo creo que Francisco fue feliz. Como rey, no sé hasta qué punto este señor pudo llegar a ser feliz. El otro día me encontré, y ya con esto termino, una carta muy bonita de Isabel II a la doquesa de Nájera. A la muerte de Francisco. Y le dice, algo así, yo doy la idea, porque no la recuerdo de memoria. Nunca pensé, algo así como que aquella tarde vería por última vez al único hombre que me guardó cierto cariño sin esperar nada a cambio. Y le dice algo así como, si no nos hubieran estado dando tanto por saco entre unos y otros, si no nos hubieran contaminado tanto, lo mismo que que la pillen. Si no hubieran estado tanto rodeándonos, podríamos haber sido más o menos felices. Y termina la frase diciendo, eso sí que se me quedó muy grabado, lo voy a echar más de menos de lo que estoy dispuesto a aceptar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a la hora de la verdad, nos han contado la historia de estos dos, de tanto Isabel II como el rey Francisco, muy mal. Y nos han querido vender una historia que ellos mismos, con sus propias cartas y sus propios memoriales, desmontan. Y lo que hay que hacer es sentarse e investigar esto. Porque tenemos al rey Francisco, que es un lienzo en blanco todavía por hacer. Y Isabel II, que políticamente está muy bien hecha, pero que personalmente también es un lienzo por hacer. Entonces, yo siempre invito a que todo el mundo se siente y se vaya a Palacio, se vaya al Instituto Nacional y haga las maravillas que tienen que hacer. Y bueno, pues muchas gracias. Con eso terminamos y si tenéis alguna pregunta, queja, sugerencia, consulta, aquí estamos. Muchas gracias, querido Jonathan, porque has cumplido, sin que lo supiera don Francisco, su deseo en gran medida. Y 120 años después de su muerte y 200 años después de su nacimiento, estamos entrando, gracias a ti y a tu paciencia, que vaya la gente al Instituto Nacional, se pondría aquello intransitable. Y no sabrían qué hacer con ello, porque como decían antes, las piezas del puzzle tienen que casar, y para que casen, tiene que ir alguien como tú que sepa ponerlas en orden. Entonces, yo animo a que acabéis ese libro que está prácticamente hecho y que estos deseos del pobre rey Francisco se cumplan y lo pongamos en su lugar, ni más ni menos, solamente en lo que dice la historia, que no sea nada geográfico, que no tiene por qué serlo, pero tampoco hay que partir de la base de que este hombre tenía en su contra a todos los enemigos de su mujer. Para empezar, a un pasé, a los republicanos, a los capistas, a todo el mundo. Y, entonces, es muy difícil salir con un papel mínimamente gallardo en una situación así. ¿Me permite una pequeña salvedad? El título de Balsain debe venir de lo que a él le gustaba Río Frío y la provincia de Segovia y se refugió allí en una ocasión, y supongo que vendrá de ahí. Y, salvo eso, pues nada, muchísimas gracias y le cedo la palabra a quien me la diga. Muchas gracias. Yo, la verdad, es que me ha encantado. Y siempre estas figuras estereotipadas necesitan a una persona que se dedique a ellas para sacar la realidad, lo que siempre decimos nosotros, a través de los papeles. Esos, bueno, también mienten, pero menos que otras personas, ¿no? Al final son tus papeles, son tus cosas, y encuentras y haces una biografía que espero, de verdad, con ansiedad. Y la podéis presentar aquí también, no hay ningún problema. Yo, fíjate, me estaba acordando de una cosa que es... que además lo vemos todos los años. Cuando alguien que no es historiador profesional se acerca a este periodo se acuerda de las películas. De dónde vas Alfonso XII y dónde vas Tristez. El Rey Francisco es el invisible. Estaba pensando y digo, no sale ni un momento en la película. Ni al principio, ni al medio, ni al final, ni en la una, ni en la otra. Sale, pero no dice que sale. Bueno, sale, pero no dice que sale. Pero no está. Es decir, es que en los años cuarenta o los años cincuenta, en los años sesenta, ya no me acuerdo de qué año es la película, ya estaba... Sí, o sea, ya se tenía la idea de que era una persona de la que no se iba a hablar. O por lo malo, o por lo bueno, o por lo tal, sino que era una persona que iba a desaparecer. Que la importante era... La reina, fuera mala o fuera buena... Perdóname, Chima, pero ya podemos iniciar un poco de diálogo a ver si la gente se anima. Pero bueno... Que nos van a dejar en la casa un poquito más. Que era una cosa que me ha llamado la atención porque estaba recordando. Y no quiero yo... Es que los monárquicos que hicieron donde vas a Afonso, donde vas a este de ti, no querían de ninguna manera que se hablara la música así. Y después viene lo peor. Cuando sí se habla de él, en aquella obra horrorosa de teatro que se llamaba Isabel Reina de Corazones, donde hablan de él y sale y actúa, pero claro, más vale que se hubiera quedado en casa el actor y no hubiera hecho nada. Entonces, efectivamente, lo había silenciado totalmente y vamos a sacarlo a la palestra. No me gustaría decir vamos a sacarlo del armario. Vamos a ponerlo con las luces y sombras que tiene personas que no se han dicho muchas cosas porque en una obra no cabe... Para el libro, eso para el libro. Claro, para el libro que va a ser gordo, espero. Porque la figura, por ejemplo, de él como mecenas de las bellas artes es importantísima, tanto durante el reinado como en el exilio, por poner un ejemplo. Es decir, que incluso estamos viendo que daba becas, mantenía a muchos niños de la inclusa, es decir, que él tenía un papel muy interesante, incluso un papel bastante bueno... A él le gustaba mucho escuchar embajadores. Entonces él hablaba con los embajadores que tuvo un papel. Lo que pasa que hasta ahora no se le ha reconocido. Y es lo que tú has dicho, José Luis. Él era enemigo... Todo el mundo era su enemigo. Porque todo el que rodeaba a su mujer era amigo de él. Y luego su suegra, que era, lo repito otra vez, es que era la verdadera reina. Era la que dirigía allí un poco el cotarro. No tragaba mucho a Francisco. Lo utilizaba como lo quería, eso sí. Porque luego para casar a su hija lo utilizó. O sea, que aquí también hubo... Para colocar a Camposagrado en Baviera también lo utilizó. Es decir, ella también era un poco... Yo aquí veo caras de gente que sabe. ¿A alguien se le ocurre matizar algo? ¿Apostillar algo? Es una pregunta o reflexión. Entiendo la no vuelta de Isabel II, ¿no? Durante, pues, ella restauraba la monarquía. En el caso del rey Francisco se consideró que era contraria al decoro que volviera solo a España. No, no, es que no quiso. No quiso directamente. Cuando... Y con Isabel II hay muchos problemas. No, Cánovas del Castillo no quiere que venga, tal. Al rey Francisco no importa que venga. Es más, hace muchos viajes... Hace muchos en el 83, 86, 87, 91, viene. No importa, no molesta, ¿por qué no? Es una persona molestosa. No le gusta figurar. En cambio, a Isabel II le encanta figurar. Y ese es su problema. Entonces, él no viene aquí a vivir a España porque no quiere. No quiere venir. Se queda afuera. Y luego, a su muerte, lo que sí que es bonito es cómo se transmite esos tapices al palacio de la Cuesta de la Vega, ¿no? O sea, hay una testamentaria bastante rica, ¿no? Hay una testamentaria donde él lo deja todo claro, claro, claro. Claro y meridiano. Es una testamentaria así gorda, que está en palacio, y él lo deja todo muy clarito lo que se tiene que hacer. Gracias. ¿Se anima a decir algo? Cumplimos el horario estricto. Pues, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer, y espero, de verdad, ese libro para dentro de poco, y agradecer que se haya hecho de verdad una investigación tan importante y tan seria para poner en la realidad, ni mejor ni peor, a una figura que fue importante en la historia de España y que hay que devolver al sitio que se merece. Por tanto, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vosotros, y hasta la próxima.